Música Muy buenos días, bienvenidos sean todos y todas a esta infoteca universitaria Doctor Alfonso Pérez Romo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural les agradecemos su presencia en esta charla que lleva como título Los Grandes Retos de la Zona Metropolitana de Aguascalientes Recordarles la dinámica de preguntas y respuestas pues al ser un evento grabado si desean participar es necesario esperar su turno para que las personas les puedan compartir su micrófono y así quede registrada su participación También recordarles que si se registraron por medio de nuestro correo electrónico o nuestro número de teléfono no es necesario volver a anotar su nombre en las hojas de registro Cedo el uso del micrófono a la maestra Ingrid Pérez Tangassi quien nos presentará al invitado del día de hoy Buenos días nuevamente sean todas y todos bienvenidos El día de hoy me da mucho gusto y mucho orgullo presentar al maestro Oscar López Velarde Vega quien nació en la ciudad de Aguascalientes el día 4 de diciembre de 1952 Él se graduó de la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México en la generación 7074 Fue el primer secretario de Planeación y Desarrollo Estatal del Gobierno de Aguascalientes de 1982 a 1986 Fungió como notario público número 27 en el Estado de Aguascalientes y del Patrimonio Inmueble Federal desde 1987 al 2014 Fue senador de la República por el Estado de Aguascalientes de 1994 al mes de agosto del año 2000 Es abogado y consultor en Derecho Urbanístico Nacional e Internacional desde 1978 a la fecha En el campo de la enseñanza es profesor fundador de la Asignatura de Derecho Urbanístico en las Universidades Iberoamericana y La Salle en la Ciudad de México de 1978 a 1981 y en la Universidad Autónoma del Estado de Aguascalientes de 1982 al 2000 así como en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara de 2008 a 2009 De igual forma, ha sido profesor invitado de la Asignatura de Derecho Municipal en el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE Región Centro Campus Ciudad de Aguascalientes de 2013 a 2014 y profesor de Derecho Urbanístico en el Programa de Vivienda y Sustentabilidad en el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM de 2015 a 2016 Bienvenido Buenos días ante todo a ustedes por estar este sábado aquí que para mí y seguramente para muchos de los que estamos aquí es un lugar emblemático recordar a ese gran hombre el doctor Alfonso Pérez Romo no solamente porque la infoteca lleva su nombre y él no estuvo de acuerdo que se lo pusieran dijo que ya chale, que ya en medicina, en auditorio y no se dejó y el consejo universitario a los dos días de que murió le pusieron a la infoteca universitaria Alfonso Pérez Romo yo siempre he platicado con mi esposa que yo creo que los últimos cuatro años de su vida más felices fueron armando todo esto donó su biblioteca acomodándola y pues venir aquí y a los proyectos del doctor Alfonso Pérez Romo siempre es un privilegio y estar con amigos les digo que aquí yo me volví urbanosaurio sin querer estudié derecho terminé participé en mi primer trabajo en la elaboración de la primera ley de asentamientos humanos en 1976 en México y pues lo primero que hice fue fundar la materia en la universidad iberoamericana donde yo estudié no tuve el privilegio de esta universidad no existía de estudiar aquí sin embargo di clases aquí 30 años fundé la materia de derecho urbanístico mi libro siempre ha sido editado por la universidad autónoma de aguas calientes y el poder judicial del estado pues el tema es un tema que yo creo que cada vez más que gustarnos nos debe preocupar prendemos cualquier noticiero o entrevistas a científicos y que triste que hace muchos años en los años 70 había un mexicano que no le creyeron Mario Molina premio Nobel de ciencias y se tuvo que ir porque habló del cambio climático se tuvo que ir a la universidad de San Diego y le dieron el premio Nobel nada más y él dijo y el mundo está en peligro yo veía las noticias ayer estas olas de calor 37 40 grados aquí este en el norte hay partes que están a 47 decían los científicos que el año pasado en África estuvieron en algunos lugares a 60 grados se considera que esa temperatura no existía de los dinosaurios entonces ahí vamos qué decir del agua ya se va en coche de San José de Gracia al Cristo roto está la presa casi completamente vacía y pues son los grandes retos y mucho tienen que ver la urbanización de las ciudades las altas concentraciones de eso yo les quiero platicar siempre hemos luchado muchos de los que estamos aquí por la ciudad de Aguascalientes como un ejemplo de ciudad media que no tienda a las concentraciones macrocefálicas que cambian el ambiente con todo donde estuve en Tokio Yokohama tienen unas tecnologías impresionantes pero es una plancha de de concreto que lo refleja el sol a menos que le pongan techo a la ciudad pues cambia el clima y y así como decía Mario Molina que fue el primero que dijo como sigamos con el cambio climático el mar no debe de subir máximo un metro al año ya está creciendo tres metros cinco el momento que llega de esto todas las zonas portuarias y costeras del país y del mundo se van a inundar la temperatura cómo vamos a poder vivir si no tenemos agua y unas y luego la energía alternativa para algunos no es conveniente el señor Trump que espero no llegue dice que el cambio climático es un cuento chino pues yo creo que no es cuento chino sobre eso vamos a hablar hay grandes retos en nuestra ciudad pero esto tiene historia Aguascalientes fue fundada en 1521 con base en unas ordenanzas de Felipe II que por cierto en el documento que entiendo se distribuye este que voy a comentar se manda se sube ¿verdad? para distribución creo que sí ahí están las ordenanzas completas y vean de qué forma tan sencilla de qué forma es este otro perdón este es este ahí están las ordenanzas voy a leer el primer párrafo de qué forma tan sencilla los técnicos de ese entonces coloniales españoles de Felipe II le dijeron cómo fundar las ciudades en el siglo en el siglo XVI y dice ordenamos que habiéndose resuelto de poblar alguna provincia o comarca de las que están a nuestra obediencia o después descubrieren tengan los pobladores consideración y advertencia a que el terreno sea saludable reconociendo si se conservan en él hombres de mucha edad y buena complexión disposición y color que les dijo no se metan a los pantanos a los manglares ahí se va a morir la gente si los animales y ganados son sanos y de competente tamaño y los frutos y mantenimientos son buenos y abundantes tierras y a propósito para sembrar y cosechar si se crían cosas ponzoñosas y nocivas o sea donde va a haber comida donde va a haber alimentos pero si hay tarántulas cocodrilos y demás pues ahí no se pongan el cielo es de buena y feliz constelación claro y benigno el aire puro y suave y sin impedimentos ni alteraciones el temple sin exceso de calor o frío y habiendo declinar a una u otra calidad escojan el frío por eso se vinieron al altiplano de México no se pusieron en las costas se vinieron a la ciudad de México a Guanajuato a Aguascalientes porque estaba abajo si hay pasto para crear ganados montes y arboledas para la leña materiales de casas y edificios muchas y buenas aguas para beber y regar lo que nos está faltando ya en las ciudades indios y naturales a quienes se pueda predicar el santo evangelio como primer motivo de nuestra intención fíjense que interesante que bueno que nos colonizaron los españoles y no los ingleses vamos a pensar que nos cambiaron cristos por oro pero los ingleses mataron a los indígenas acuérdense de Coster el mejor indio es el indio muerto pues bendito Dios que llegaron los españoles y hubo un mestizaje como primer motivo y hallando que concurran estas son las más principales cualidades procedan a la población guardando las leyes de este libro está recopilado en las leyes de indias pero fíjense que sencillo ojalá esa sencillez la aplicáramos ahora la naturaleza nos tiene que decir que nos vamos a morir si seguimos como vamos ya ni para que le seguimos ahí pero hay que tomar conciencia por eso se me pidió se me ocurrió aquí hay muchas gentes que llevamos años luchando por la ciudad de Aguascalientes y yo tengo muchas preocupaciones que ahorita les voy a decir aquí están todos los planos reguladores claro falta el de la cédula de Aguascalientes pero aquí están el de 1855 está el de 1857 fíjense cómo va a ir creciendo ahí está este arroyito que era el arroyo de los adoberos esa es la avenida avenida López Mateos el de 1910 el de 1918 el de 1948 y este que no alcanzo a ver cuando yo nací y muchos de los de aquí en 1952 ¿qué me puede decir que no lo haya dicho como a mi esposa? ¿cuántos habitantes tenía cuando nacimos chava? tú y yo 98 mil ahorita vamos a ver cómo andamos para que vean a dónde nos estamos yendo aquí están las medidas oficiales del estado 107.17 kilómetros y fíjense el crecimiento histórico no tiene la época colonial que no eran muchos en 1830 51 si nos vamos a 1950 1950 188 mil el estado no la ciudad ahorita estamos en un millón 324 mil luego les voy a platicar otra cosa ahí está la zona metropolitana ahorita tiene un millón 140 en 1794 8 mil 376 y cuando nacimos ahí está 93 mil 363 y esto es como el béisbol se va se va se va y se fue y podemos comparar los sistemas occidentales y los orientales pero yo le voy más a Felipe II las ciudades de América Latina se conservaron más o menos en tamaños la población era pequeña pero no no les interesaba crecer mucho los occidentales norteamericanizados empezaron a ser las grandes metrópolis que ahora llegan a 25 30 y la ciudad de México ya tiene 24 pero con qué calidad de vida y qué le estamos haciendo al ambiente mi maestro de gramática siempre me corregía que medio y ambiente es cacofónico medio o ambiente pero es ambiente entonces llegar a estas ciudades de 24 millones más hay que ir a darnos una vuelta a México y aquí ahí vamos y seguimos ahorita voy a decir que me preocupa los orientales yo estaba en Tokio Yokohama y a lo mejor muchos de ustedes sí tienen toda la tecnología pero es una plancha de calor con el sol así tengan aires acondicionados energía alternativa esa tendencia que empezó en los Estados Unidos algunos países lo adoptaron pero fíjense los europeos occidentales yo estudié en Oxford cuando me terminé el Senado fue un año Oxford tiene 250 mil habitantes se fundó en el 470 y así no crece más de 500 600 mil en Alemania solamente hay tres ciudades de más de un millón la capital Berlín Bonn y Hannover nada más eso es pensar con inteligencia yo no quería yo precisamente aquí me invitó la universidad cuando publiqué este libro esta es la cuarta edición hice con los alumnos de aquí aquí están varios una foda que ya se está volviendo joda fodas fortalezas este oportunidades foda desafíos y habilidades y habilidades y oportunidades y la foda que hicimos para Aguascalientes aquí está escrita en este libro a mí siempre mis libros me los publicó la universidad las cuatro ediciones este y se distribuyen en toda América Latina fue el primer libro en América Latina de este tema este decía que no debíamos de pasar no debíamos de pasar en el 2030 de un millón doscientos cincuenta mil habitantes pues ya le estamos llegando y a dónde podemos llegar esos son los problemas de sustentabilidad que tenemos para nuestros nosotros ya no vamos a estar en el en el dos mil setenta pero nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos también con qué calidad de vida ahí está cómo ha crecido la zona metropolitana en el dos mil eran setecientos veintisiete mil con Jesús María ahorita son un millón ciento cuarenta mil el doble y si dentro de veinte años está otra vez el doble ya estaremos en dos millones y medio todos los de aquí nos encantaba ir a Guadalajara cuando tenía un millón de habitantes acuérdense en los años setenta sesentas ahorita vayan cinco millones y den una vuelta a las periferias la ciudad de México mejor ya ni hablamos esto es como los organismos ahorita qué bueno que ya enflaqué aquí culpa de mi señora ya me dijo el doctor que no le hiciera a la señorita anoréxica porque voy en ochenta y un kilos de pesar ciento cuarenta y cinco cuando menos me acordé y regresé a Guascarentes me llevaba todas las cenadurías o solerías y el güero aguayo el organismo se va se va se va y te infarta o te da diabetes así le pasa a las ciudades por más que inventen vean el esquema europeo occidental es una belleza salvo algunas ciudades y las ciudades que son grandes están cuidadas esos son los grandes retos que no se esperan los servicios si hasta ahorita Aguascalientes está en primer lugar de servicios noventa y seis noventa y nueve por ciento de energía eléctrica noventa y cinco en agua potable noventa y tres en drenaje y ya en agua potable vean cómo andamos ahorita las necesidades hay cosas y decisiones que se toman hoy no quiero hablar de las obras absurdas que se han tomado que ni sirven y se dejaron sin dinero para otros recursos pero por ejemplo en el sexenio pasado gubernamental el gobernador Martín Orozco pretendiendo pretendiendo resolver el problema del agua ya claro en la ciudad de Aguascalientes pues alguien le dijo vamos a hacer un acueducto de la presa calles aquí cuánto hubiera costado ese acueducto ahorita nos vamos en coche al Cristo roto ya no hay agua primer obra de distrito de río de la nación mil novecientos veintinueve y se equivocaron los ingenieros porque la en la en la la presa calles no tiene ríos que lo lo llenen si no es el los derrames de la sierra fría no llueve en la sierra fría pues ahí está la presa al diez por ciento solamente una vez se llenaba en su historia y así están todas vean la ciudad de México que se hicieron en los últimos treinta años y como se acabaron el Kutzamala ahora que va a seguir yo tuve la oportunidad de tener amistad y aprender mucho de Berto Castillo desde los años setenta decía Berto por favor pongan tinacos en sus azoteas para que cuando llueve en el Valle de México capten agua y aljibes y vean ahorita cómo están aquí una pipa vale dos mil este ochocientos pesos ahí están en tres mil cuatro mil pesos la pipa de agua hay nomás para que le veamos entonces aquí estamos bien pero si duplicamos la población y no hay agua no hay la electricidad ahorita las tres colonias donde vivimos aquí atrás no hay luz si es cierto que la industrialización fue importante fue una decisión ante todo impulsada en el ochenta por un gran gobernador que fue Rodolfo Landeros que el día que tomó posesión dijo ya estuvo bueno de sembrar de sembrar maíz y frijol a precio de oro y aparte nos van a dar el premio de química sembramos frijol y perdonando la broma y cosechamos puro chile porque falta agua el estado aquí empieza el semidesierto no se nos olvide el semidesierto dijo y vamos a promover una actividad económica que nos resuelva el problema en el futuro y la industrialización no cualquier industrialización una que no consuma grandes volúmenes de agua por eso vino la automotriz Misana es la empresa nacional que procesa hasta cuatro veces el agua que recicla se quiso venir entrando Rodolfo Landeros y lo vino a visitar la corona y lo vino a visitar papas sabritas papas sabritas se quería ir a rincón de romos y la corona aquí en el valle y yo fui con Rodolfo Landeros y le dije oye Rodolfo nuestra bronca es el agua ya dijiste que ya estuvo bueno de sembrar maíz y frijol a precio de oro ya no sembremos eso pero resulta que para cada litro de cerveza si no me falla la memoria se requieren cuatro o cinco litros de agua por la cebada para cada litro de leche y es otro error se requieren siete más lo que le echan para complementar el litro entonces nuestra actividad económica no podía ser dirigida a los que consuman grandes volúmenes de agua yo le dije pues para eso está Villahermosa salen los ríos de agua que ya se pongan las cervecerías pues pregúntenle a nuestros vecinos de Zacatecas se van a Calera en lugar de con nosotros y ustedes tienen amigos dicen ni empleo nos dieron porque tienen mucha mecanización pero acabaron con toda nuestra poca zona de riego frijolera ya no tenemos ni para comer ni para pagar las cervezas entonces ahí están las cosas que no se deben de hacer hay que pensar muy bien qué vamos a hacer con Aguascalientes y ahorita les voy a seguir comentando en los años ochentas y yo que empezaron desde los setenta y cinco pero siguiendo les platico una anécdota que me platicó mi padre ustedes han oído hablar de Jesús F. Contreras el escultor que murió de treinta y tres años pero tuvo un hijo Carlos Contreras nació aquí pero él siempre se fue a estudiar a Estados Unidos a Nueva York a la Universidad de Colombia en los años treintas y hizo un doctorado en urbanismo de los primeros doctores de urbanismo en el mundo lo contrató el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo el BID y se dedicó a hacer planos directores de varios países en vías de desarrollo ante todo vino en 1943 me lo platicó mi papá al Firifo fue a ver al ingeniero Jesús María Rodríguez era gobernador con padre mi papá y le dijo mire yo nací aquí quiero dejarle algo a la tierra que me voy a nacer a mi padre el escultor y a mí le voy a hacer un plano regulador en mis vacaciones el plano regulador es de 1943 y le dijo mira ahorita tenemos 78 mil habitantes al año 2000 Aguascalientes va a llegar a 200 mil latino yo fui secretario en el año 2000 y teníamos 198 mil habitantes entonces ¿y qué hizo? él respetó el fondo legal de Felipe II que era muy bonito acuérdense que cada determinadas manzanas había una iglesia y un parque de repente empezamos a crecer dijo Aguascalientes requiere un periférico y fuimos de las primeras ciudades de México con periférico porque en la ciudad de México todavía no está acabado empezaba en el Torea y termina en Xochimilco un periférico de 14 kilómetros que al año 2000 concentre el crecimiento de la población en 80 junto con varios ingenieros de los aquí presentes y arquitectos diseñamos el segundo anillo que empezó el profesor Esparza de este el Dorado y ¿saben dónde iba a terminar el segundo anillo? en la entrada principal de esta universidad y yo le dije a Landeros oye pues eso no nos va a resolver el problema en unos años imagínense que no hubiera el segundo anillo y termináramos aquí entonces hicimos un estudio que hay varios que me ayudaron y había empezado el ingeniero Ortega el segundo anillo en el horno de la fundición y se quedó en terracerías a la salida Calvillo pues lo único que hicimos fue crecer lo que hizo el profesor Esparza del Dorado aprovechar reconectarlo por atrás de la universidad y llegar al horno a la fundición y hacer 25 kilómetros de periférico los ecologistas aquí maestros con todo respeto ya me acuerdo que se llamaba el que lo manejaba decía es que nos van a fregar la universidad es que el ruido oye pon árboles en todo en todo la daño al segundo anillo pero de qué te va a servir el entroncadero de coches aquí y para qué te va a servir un periférico que se terminaba en la universidad y el tiempo nos dio la razón qué sería de esta universidad sin el segundo anillo por afuera pero ahí les va esos eran esos eran granjas la primer casa que hubo de la serie del campestre a a a a a a la carretera Zacatecas después de la Fátima que eran establos fue la la quintita de mi papá él tenía su granja de 10 de 30 vacas ya hizo la casa en el 68 y ahorita se volvió la mejor zona y les platico otra anécdota con la visión del profesor Esparza todos han contribuido a Huascalientes yo estaba en Saúl con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y el gobernador sin anunciarse llegaba conmigo y Mario García Navarro le había asesorado que se hiciera una permuta que meter estos terrenos eran de la zona iban a ser la zona militar junto al campestre y entonces qué bueno que Mario le dijo cómo vamos a meter una zona militar junto al campestre y esto puede ser zona media permutemos los terrenos que allá se haga la zona militar donde iba a ser la universidad imagínense la universidad allá arriba y aquí hacemos la universidad y cruzvalizamos todo ese fue un gran acierto son las cosas que debemos de prever qué queremos de Aguascal nosotros ya vamos a estar bajo tierra vamos a andar de mineros para nuestros nietos y bisnietos vamos a dejar crecer a tres cinco millones vean Guadalajara entonces en los años ochentas con toda esa experiencia de Carlos Contreras de los antecedentes que empezó Mario García Navarro precisamente pidíamos una reforma urbana y ahí tuvo otra visión para variar el doctor Alfonso Pérez Romo yo trabajaba en ese momento con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en SAO y le dije al rector oye rector oye suegro hagan carreras del futuro el problema del mundo va a ser urbano en el año 2000 estábamos en los años setenta y ocho ese es el problema de la humanidad ya va a dejar de ser rural van a ser ciudades y solamente hay una universidad en México que tiene urbanismo la universidad eran dos la de Morelos y la UAM esta fue la tercera y si tienes razón y lo vio con Humberto Durán con Mario García Navarro y con varios aquí que fueron sus maestros y se generó urbanismo en 1980 la primera generación a mí me daba me daba preocupación la primera generación fueron cinco si fueron cinco Juan José tú eres de la primera generación ¿no? nueve y también no me vas a dejar mentir y yo decía ¿y ahora qué hacemos? empezamos a poner un urbanista en cada municipio pero luego se empezó a bajar la carrera porque no tenía demanda y llega el INEGI es la gran palanca para el desarrollo quien diga que haga patria mate un chilango no le dio trabajo a muchos egresados de la universidad que no tenían empleo no solo de urbanismo se agarraban a todos los urbanistas a los sociólogos a los economistas que salían de la universidad y no tenían empleo acuérdense que las tres primeras generaciones las fuimos acomodando en los municipios pero luego algunos municipios no, quiten esa carrera para qué seguir quiten esa autoridad para qué sirve y ahora llegó el INEGI y los agarró a todos con mucho empleo era hasta para empleo del futuro entonces las reformas urbanas la ideamos en el 80 y me voy a ir muy rápido una reforma administrativa una reforma jurídica y una reforma técnica que diera soporte a una auténtica reforma urbana de un Aguascalientes que ahorita ya pasó primero se crea la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial actualmente CEPLADE que me tocó ser el primer secretario con un instituto de vivienda y un gabinete estratégico esta es la de los años no era mi nombre era CEPLADE Secretaría de Planación y Desarrollo Estatal y ahí está viendo toda la evolución para no gastar mucho tiempo este se los voy a distribuir algunos y ustedes se los intercambian el WhatsApp y se hizo una reforma jurídica Aguascalientes había sido de vanguardia pero nos tocó hacer la primera ley de desarrollo en el 76 con la primera ley general de asentamientos humanos yo promoví en presidencia de la república con la época de Echeverría la ley general de asentamientos humanos con mi jefe que era el director jurídico de la presidencia y Aguascalientes fue el primer estado que derivado de esa ley hizo una ley de desarrollo urbano yo me acuerdo muy bien cuando el presidente Echeverría le dijo a mi jefe oye en 1976 eso fue en el 74 entré a trabajar en el 74 de 21 años recién salido de la universidad le dijo y va a haber un arruinón internacional de la ONU de asentamientos humanos y hay chingado que eso que es hábitat y quiero llegar con la ley a Vancouver Canadá en el 76 a mí y al doctor Serrano que por cierto habla en la próxima vez 15 de julio es aparte al compañero de derecho de algunos presentes y doctor en muchas cosas entre otras de constitucional va a venir a hablar él tiene acaba de terminar 10 libros de la historia constitucional de México va a venir a hablar de ellos se los recomiendo es mi compadre y padrino de mi tercer hijo en esa época no había computadoras ni cosas de estas y nos dice mi jefe pues tú Fernando y Oscar váyanse a las bibliotecas del mundo a conseguir leyes de desarrollo urbano y asentamientos humanos y oh sorpresa pues fuimos de repente nos dimos un viajecito a Sudamérica y otro a Brasil y Argentina pero él nos dijo una gente oye vayan a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos donde mi esposo y yo fuimos hace dos años y es impresionante les voy a decir y no la van a creer tiene intercambio con las universidades de todo el mundo por ejemplo la escuela de derecho donde está la parte jurídica y me dice el de la biblioteca la vez que fui en el año 74 ¿en qué año se recibió usted en el 74? ¿cómo se llamó su tesis y en qué universidad la hizo? en la Iberoamericana sobre asociaciones agrícolas a mí me llegó el proceso de urbanización espérate y me trajo un ejemplar de mi tesis tienen un convenio para cubrir lo que es el manejo de la información tienen un convenio con las universidades para que les entreguen dos tesis de todos los estudiantes tienen todos los periódicos oficiales de la mayor parte de los países del mundo y de las federaciones o gobiernos centrales todo está claro que ahora pues ya lo sistematizan en computadoras pero ahí conseguimos leyes y así hicimos la de México entonces después ya me tocó en el 94 cuando regresé y en base a la segunda ley de asentamientos humanos lo codificamos en lugar de tener una ley de desarrollo urbano una ley de vivienda una ley de construcciones codificamos en el primer código urbano que hubo en el país cuando estuve yo con Rodolfo Landero sacamos después hicimos el código urbano en 94 ahí llegaba con Carlos Lozano perdón hicimos una convocatoria para hacer el código y miren la gente opinó ahorita voy a hablar de eso creo que ahí está hasta Miguel no andábamos en Jesús María Miguel perdón no en Aguascalientes andaba de gira este y convocamos a cada municipio que nos dijera junto con su gente y sus técnicos aquí hay varios que Chuy Díaz se acuerda comiamos muy bien y actualizamos el código en el 2022 una reforma técnica no se trata que se planigue de ocurrencias vean las ocurrencias de las obritas de ahorita lo que nos están costando o de otras si hubieran hecho el acueducto hubieran tirado mil millones o 500 o 700 no sé cuántos y pues ni aire lleva hubiera llevado hicimos todo un sistema de planeación en todos los niveles básicos y derivados y luego acá un paso no espérame ahí está desde un programa de ordenamiento ecológico y territorial tenemos que eso es parte de mis conclusiones vincular muy bien desarrollo urbano ordenamiento del territorio como distribución de la población y las actividades económicas en todo nuestro territorio no concentrante concentrarnos en grandes macrocefalias y ser congruentes con el medio ambiente como decía Felipe II y no tenía ni técnicos ni urbanistas a lo mejor eso fue bueno este dio pues unas reglas muy claras claro eran ciudades de otro tamaño un programa estatal de desarrollo urbano uno de la zona de la zona conurbada de Aguascalientes que ya decía que no debe de pasar de un millón doscientos ya nos va a alcanzar un programa de vivienda de equipamiento de movilidad de zona metropolitana y de la zona sur por el aeropuerto y ahí les digo fíjense las cosas que se pueden cometer yo me puse junto con varios de los aquí presentes de administraciones después ya el aeropuerto funcionando se convirtiera en un se hicieron le llamaron la la zona dorada o como la ciudad como la ciudad la zona dorada la puerta dorada y yo fui a defender y hasta decía de broma esa es la puerta negra sale sobrando como vas a ver nosotros dejamos el programa de la ciudad que no pasáramos el arroyo de San Francisco nomás nos fuimos y empezaron a meter industria y vivienda y ahora y compramos para hacer ya en la época de Carlos Lozano se compró toda la reserva de Peñuelas para preservar la zona mezquitera más importante que nos queda en la ciudad y también han querido quitarla de Ojo Caliente y ahora quieren volver a retomar la zona dorada hacer un corredor desde Peñuelas al entrar al aeropuerto hasta Cocío jóvenes están los grandes retos eso no lo podemos permitir si se hace eso en vía lineal y yo se lo dije a Martín y ahora se lo dije a Tere dije oye Tere nomás te digo una cosa sentido común ambiental nuestro problema es el agua aquí empieza el semidesierto de México la única recarga de aquíferos es el valle de Aguascalientes de Peñuelas a Cocío si lo llenamos de casas y muchas industrias y muchos centros de abasto vamos a pavimentar donde se recarga con la poca lluvia los acuíferos entonces va a poner peor la cosa yo nomás les hago la siguiente pregunta y llego ahí están los programas que todos se quedaron aprobados por esto algunos no los han aprobado no los han quitado pero no los han cumplido se hicieron proyectos estratégicos como meter este los pasos a desnivel esta foto de la Sierra Fría de Archie es buenísima un día se lo dije a alguien y hasta me dijo estás loco si ustedes se ponen en la entrada de la Sierra Fría al llegar antes de llegar a la congoja a la izquierda mía no sé si es si ustedes también se ve Tierra Blanca Zacatecas y a la derecha se ve Nochislán la Sierra de Morones de ese tamaño es el valle ahí está mira y hicimos un acuerdo para impulsar la reforma urbana que nos ayudó la Secretaría la Sao a elaborar una reforma urbana con estas tres cuestiones administrativas jurídicas y técnicas conseguimos con Banobras que qué triste que no se hizo ahí está cuando los buenos proyectos se tiran porque no los hice yo y los que no sirven se dejan este a nosotros Banobras el Banco Mundial nos regaló al gobierno del estado 25 millones de pesos para hacer un programa integral de movilidad urbana porque ya el primer anillo y el segundo se estaba rebasando y el transporte entonces se consiguieron los 25 millones gratuitos donación y se planteó hacer todo todo no es eso se planteó hacer todo un esquema de transporte multimodal en la zona metropolitana que fíjense estaba trazado estaban trazado como en México transporte los como le dicen metrobuses estaba trazado cuatro zonas principales de transporte multimodal López Mateos y los dos héroes de Nacozares fíjense los errores se plantean el 43 por Contreras Américas Universidad no existía esto pero lo tapamos al llegar a López Mateos hasta la Plaza de Torres ya no sé si yo imagínense que fuera a comer en Nacosari de aquí hasta la salida a México ahí están los errores este era un super proyecto con todo respeto y lo digo objetivamente o se vuelven a equivocar era un super proyecto hacer en López Mateos en el centro metrobuses y dejar otros carriles de coches como está en Insurgentes por ejemplo y luego lo peor decía vamos a hacerle como las ciudades avanzadas del mundo donde todo europeas cuatro centrales de autobuses esto lo hizo una empresa española con mucha experiencia con gentes de la universidad y que las gentes del medio rural que vienen a las parques industriales se muevan en transporte público o en su coche que lo dejen en Londres tú vives en las afueras pero dejas tu coche donde está la estación del metro esas cuatro cuatro estaciones que sí se hicieron pero donde están la base de infraestructura se gastaron ahí están las centrales de autobuses sin nada y gastaron un dinero nomás una en terreno no sé por qué la del poniente la pagaron en 45 millones es el terreno entonces ahí están las cosas si hacemos las cosas hagámoslas pero luego las haces diez años después y las hiciste para ganar en los concursos no te diste cuenta que para qué sirvían esas vayan a las centrales de autobuses los de medio rural no llegan en autobús se trataba que ahí llegaran los camiones se bajaran y ya se movieran en el sistema de transporte del BRT de transportes rápidos obviamente somos la única ciudad de América Latina con tres periféricos gracias a Carlos Contreras y a la visión de Rodolfo Landeros entre otras gentes y al grupo varios que estamos aquí el primero tiene 14.5 y nosotros nacimos sin que se hubiera rebasado el segundo de Rodolfo Landeros que el profesor Esparza lo inició del Dorado y lo dejó en la salida San Luis y lo siguió hasta que se terminó 24.2 kilómetros y luego el tercero ese sí lo empezó Rodolfo Landeros de 42.3 y es la la vialidad periférica pero saben que no está pasando todos los que vienen de fuera dicen ¿cómo con tres periféricos tienes este tráfico a las horas pico? porque no les hicieron lo que lo que complementaba el programa de transporte la zona del bus rápido y la zona además de carriles que se respetaran los carriles todos los coches y los camiones nos metemos al segundo y al tercero y al primero eso es un absurdo y luego hacemos pasos a desnivel vean ahorita aquí aquí urge un paso a desnivel este sí se hizo subterráneo pasar aquí en la universidad en lugar de haber gastado en otras cosas hace un paso a desnivel aquí de avenida universidad para que no crucemos que también ya hay veces yo he salido aquí de las charlas de los sábados y hago hora y media al campestre ¿por qué? porque no sé en qué se gastaron era hacer el otro paso a desnivel la modernización de registro y catastro se inició un gran dos grandes abogados Miguel Romo Chico y yo me traje al hijo y un compañero mío que es el ha ganado todos los premios en modernización del registro público empezaron a modernizar todo el registro público ay sorpresa y los corrieron yo creo que porque eran muy honestos descubrieron que en las mañanas en el Oxxo y junto al registro público se vendían las fichas para sacar las cosas rápido esas son las cosas que debemos de quitarnos esos son nuestros retos este no se ha concluido nosotros inventamos este rimbombante nombre dice Chuy se me ocurrió muy rimbombante constancia municipal de compatibilidad urbanística ¿qué es eso? que toda acción obra servicio que se haga en los municipios especialmente lo hicimos en la ciudad de Aguascal sea compatible con la legislación los programas y los planes de desarrollo urbano sino ¿para qué hacemos planes? como sopilotes yo luego les decía yo no quiero que haya sopilotocracia se la pasan planeando los sopilotes mientras nosotros nos vamos a morir de hambre y las ciudades van a sucumbir esa es la importancia de lo que estamos hablando hoy y de lo que el destino no nos alcance yo no quiero de mis nietos un Aguascalientes de 3 millones sucumbiendo como Guadalajara por ejemplo que era la ciudad que todos íbamos cada ratito ahora ni los narcos nos dejan llegar y inventamos después en la reforma del 2022 un dictamen de congruencia urbanística que le acaban de quitar no queríamos nosotros como autoridad estatal hacer lo que le toca a los municipios aquí hay varios uno es presidente municipal el municipio tiene su base su base constitucional el 115 que les dio estas atribuciones en 1976 con la reforma Echeverría lo que tenemos que hacer es que luego aquí tenemos un privilegio todo urbanismo todos tienen áreas de urbanismo en los municipios y varios aquí hay una egresada y me corriges la que está en Tampa de Procuradora Urbana es de la primera compañera tuya una muchacha que salió de urbanismo lleva por elección popular tres elecciones en Tampa y ella sí la Procuraduría que por cierto ahí está en la ley pero no la han instalado yo la creé como Procuraduría de Coronas Populares por ahora la transformaron como debe ser esa muchacha tiene dientes si alguien está haciendo una obra contra la legislación contra los programas la suspende y los clausura y los multa electa a ella por voluntad popular eso es primer mundo entonces aquí se quedó ya nada más ajustado a ciertas cosas pero yo les diría que no dejen que las áreas municipales no cumplen con su función porque la corrupción es muy canija y si nos van a seguir dando pidiendo medio millón de pesos por cada edificio de 10 pisos aquí en los bosques perdón en el centro comercial bosques porque ya todas las casas son y no tienen estacionamientos eso es lo que hay que cuidar y señores pues nosotros vamos de salida pero hay que transmitirle y los urbanistas de aquí que salen tienen que luchar por ello para eso se metieron decía le decía le courbosier que el urbanista era arquitecto suizo no era coñac le decía le courbosier que el urbanismo empieza donde termina la arquitectura porque es más amplio que la edificación es la sociedad es la demografía es el medio ambiente y eso es lo que aquí estudian los muchachos desde 1980 ya varias generaciones aquí está el ingeniero esto se le ocurrió aquí hicieron un sistema para ver cómo se urbanizan los fraccionamientos no se trata que sean ayuntamientos cobrones que nomás cobran la licencia y por fuera algo más que se revise que se hagan las obras como fueron autorizadas luego se autoriza una cosa y se ejecuta otra el dictamen de autorización se publicaba en el periódico oficial a mí cuando llegué a planeación me enseñaron dos cajas con un chorro de planos enrollados que era la historia de los fraccionamientos de Aguascalientes las autoridades pasamos y lo primero que hicimos fue que se publicara en el periódico oficial la autorización y las características de cada fraccionamiento y condominio así cinco años diez años o veinte años después saben cómo se autorizó y ahí empiezan los problemas los que eran los que eran suburbanos los que eran urbanos de primera y no tienen las características obviamente les doy un ejemplo donde yo vivo los vergeles eran granjas de explotación agropecuaria fue el primer fraccionamiento legalmente autorizado en Aguascalientes en 1959 pero eran granjas pues estaba el campestre y acá el campestre era el más chiquito el que quiera tener su granjita junto al campestre tres mil metros cuadrados y luego los que ahí vivimos hemos pagado por cooperación la obra y se regularizó en el dos mil este a que fuera no más se podía subir a mil pero sin intensidad ahorita saliendo de aquí voy a salir corriendo porque hay una reunión con los candidatos a presidente municipales y demás aquí en el campestre para decirles oigan hay lotes valios bosques compran las casas aquí sabe Ingrid compran las casas dos casas y hacen un edificio junto a su casa o bien compran varios terrenos y hacen una torre ¿dónde está el análisis? ahorita que se ha hecho buenos esfuerzos pero a lo largo de aplicarlos se les olvidó el edificio de cuántos pisos tiene aquí el de primer anillo frente al lechón veintitantos tienen idea cómo van a salir los coches por dónde el error de don Jesús Rivera que en paz descanse fue un gran empresario y le dijo al arquitecto Basols mire me gusta un edificio de Dallas lo quiere igualito aquí sí pero el de Dallas tiene una esplanada tiene donde llegan los camiones no tiene que dar toda la vuelta para entrar al estacionamiento y esa fue la quiebra de don Jesús entre otras cosas o sea tardaron en vender eso ¿por qué? porque pues para empezar lo pones al poniente el sol aquí está medio bueno entonces este son las cosas y ahora lo quitaron y ahora se pone el acta de la sesión pero hasta ahí no se pone todas las especificaciones que se va a transcribir porque cuando hubieran los problemas con esta cuestión que inventamos queda claro las unidades externas de supervisión que hubiera en lugar de que llenáramos un aparato burocrático de ingenieros pues aquí hay muchos ingenieros y arquitectos que supervisan y les pagamos los municipios con derechos de lo que cobran es cobran un derecho y tenemos supervisores y hay muy buenos supervisores que salieron de la universidad ya ni digo nombres otros que no eran de la universidad pero son muy buenos lo primero que se nos ocurrió terminamos Miguel también se acuerda con y varios de aquí con Rodolfo Landeros en el 86 y Rodolfo desde antes de ser gobernador yo estaba en Saop fue a pedirle al presidente que le dejara los terrenos del viejo aeropuerto para hacer un parque y no le vayan a poner Rodolfo Landeros porque no le gustaba que las obras dijeran Rodolfo Landeros se sacó el parque 107 hectáreas pero le digo yo se hace el teatro de la ciudad ya con el Jeovar Berena y él se propuso y les digo lo que es el urbanismo teórico legal y práctico por eso me gusta hablar así porque es lo que tenemos que cuidar el día que tomó posesión Rodolfo Landeros en 80 dijo desde la tribuna el congreso regularizaré la invasión de elegido las huertas que por motivos políticos y nacionales nos trajeron huicholes a invadir las huertas elegido y como le digo algunos de los que lo promovieron que los en un partido oye no se mide a la hora de regularizar y voy a resolver eso pero no voy a permitir ningún asentamiento irregular más eso es política urbana de adeveras y se regularizó la insurgentes nada más que cuando metieron a la gente las calles son de 25 30 y 40 metros pavimenta las de concreto cuánto costó hasta les dije el próximo agarro bien porque pues no debe ser así como también dijo eso traeré industria pero que no consuma agua la automotriz por eso llegó la automotriz entonces yo le dije al final en el casi principios del penúltimo año Rodolfo vamos aplicando en primer lugar Aguasquenet se modificó la ley agraria y ya se daba oportunidad a que los estados y municipios fueran beneficiarios de expropiaciones agrarias ayer era elegido elegido la insurgente no era insurgente era elegido la huerta ojo caliente y la huerta es el otro le dije vamos expropiando y dejando un desarrollo ojo caliente de 289 hectáreas lo vamos a poder hacer queremos hacer un parque el puro parque héroes mexicanos costó mil cien millones de pesos y saben como lo sacamos le dijimos varios al gobernador y por parte de sus relaciones dije Rodolfo véndele aquí no lo puedo señalar pero ahí está el de arriba infonavit ojo caliente luego pasando junto a atrás de la CEP está el del fobiste dije tú tienes relaciones véndele infonavit 70 hectáreas de esas 289 y véndele 40 al fobiste tú conoces al licenciado Campillo Sáenz y conoces a Alejandro Carrillo pues lo hizo y le pagaron de contado la tierra con eso se urbanizó esto que es un ejemplo y que luego vino el Morelos y demás y ya no lo supieron hacer o no lo siguieron o no lo quisieron fíjense ojo caliente son 100 hectáreas se trazó la prolongación de la Alameda se continuó con el con el segundo anillo y se dejó el tercer anillo por atrás iniciado y en el resumen que ustedes alcanzan a ver por unidades vecinales estaba dividido ahí están los jardines de niños en cada unidad vecinal deportivas tienda con azupo educación desde jardín de niños hasta preparatoria ahí están todas las escuelas en las zonas terminales de autobuses mercado centro deportivo unidad de medicina familiar todo se hizo en año y medio Miguel se acordará que un día nos dijo don Mario Aguilera Dorantes que fue muchos años oficial mayor de la SEP un viejito que sabía mucho dijo licenciado ¿cómo se le ocurre que si ya se van van a hacer esa cosa con todas esas escuelas no va a haber quien entre a la escuela y le dije a don Mario mire don Mario igual Miguel y yo le dijimos al gobernador si no lo hacemos nos cuelgan del primer poste pero le aseguro que tres semanas antes que lo inauguremos le llevamos toda la gente a las escuelas y se hicieron las primeras tres mil trescientas viviendas que es estas que están aquí ya sigue lo otro para los lados y llegó la gente y ya había escuelas carines de niños centros de salud mercados iglesias eso es orden luego le siguieron con el Morelos con todo respeto pero primero metieron a la gente y luego todas las cosas eso es lo que me preocupa de Aguascalientes si vamos a crecer de peñuelas hasta allá aparte del desastre ambiental pues no se trata nomás de hacer muchas casas las podemos hacer pero luego los servicios ya está cuántos el fraccionamiento que se autorizó junto al parque industrial del valle de Aguascalientes en Puertecito de la Virgen duró cinco o ocho años sin la prolongación de Avenida Constitución que se inició con nosotros a llegar ahí donde está la gente y la gente la veías caminando a la Panamericana a venirse en camión o en combi a Aguascalientes eso es lo que debemos de cuidar ambiente infraestructura agua y diseños en las viviendas perdón ahí otra gran obra que hay varios testigos aquí después del terremoto de 85 se tenían que porque se caían casi todos los edificios del INEGI se murió el director y Rogelio Montemayor se puso a analizar ciudades y puso primero su gente le dijo que lo mejor era San Luis Potosí llegan yo había trabajado José Luis Soberanes lo conocía amigo de Rogelio Montemayor familia aquí en Aguascalientes me habla como a la una de la tarde de un día oye estamos aquí Rogelio Montemayor presidente del INEGI y dos tres gentes y nos dejó plantado el gobernador Gutiérrez ¿cómo se llama el de los maestros? Gutiérrez Barrios no eh Congitud Barrios nos dejó plantados y nos urge ver esta cuestión de cómo reubicar al INEGI a la ciudad de Aguascalientes y entonces me habló oye consíguenos una cita con el gobernador eran como las once de la mañana oye ¿y para qué? no te puedo decir no te lo podemos decir digo Rodolfo pues viene Rogelio Montemayor y los del INEGI que quieren hablar contigo y ahí estaba Miguel llegaron a la una y le dijeron al 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 gobernador hemos analizado varias ciudades del país San Luis creíamos que era la mejor pero el gobernador no es el mejor le dijeron queremos traernos el INEGI a Aguascalientes y ahorita les voy a decir la importancia del INEGI y lo primero que hizo Rodolfo agarró la red con el presidente de la república y le dijo el problema ahora siempre la federación nos ayuda a los estados ahora los estados le tenemos que ayudar a la federación con todo el problema que trae en la Ciudad de México estoy era seis meses antes de que terminara su gobierno estoy terminando el edificio de la tesorería el edificio más alto construido en Aguascalientes hasta ahorita te lo dejo pero no como le dijo la broma pero me lo regresas te lo dejo tres años para que traigas 500 familias Aguascalientes que son las que están las primeras 500 casas que estamos terminando en Oje Caliente se instalen hagan su propio edificio no voy a ser candil de la calle y oscuridad de la casa y me regresas las casas pero aparte nos regresaron la tesorería que le faltaba todo el equipamiento pues nos la regresaron con computadoras con electrificación con todas las puertas pinturas y pentontadas entonces se vino el INEGI alguien dijo ahí vienen los chilangos no señores vino a enriquecer Aguascalientes parte de la palanca del desarrollo de Aguascalientes se debe a la cantidad de técnicos que le dieron empleo a muchos universitarios y se lo siguen dando ustedes analicen no tengo yo el dato analicen cuántos egresados de la universidad trabajan para el INEGI y en los censos para empezar todos los urbanismos encontraron su lugar Juan José no es cierto entonces vino el INEGI alguien de Bromer que conocemos quién fue Porfirio Díaz el bueno o el malo muy bromista se le ocurrió poner unas bardas haga patria maté un chilango pues si todos somos mexicanos ahí vean los odios de ahorita todos somos mexicanos y ellos se les cayeron sus casas y sus oficinas y para mí el INEGI no sé no recuerdo cuántos trabajadores tienen creo que aquí tiene 24 mil o algo así tienen empleo y muchos son de aquí desde la afanadora hasta el técnico censal entonces ahí está cómo se pueden hacer las cosas pensándolas y otra cosa empezó a ver la invasión de la insurgente y lo primero que le dije al gobernador vamos estableciendo un delito delito de atentado al desarrollo urbano ordenado quien promueva una invasión a voto y sin fianza porque el que tiene necesidad no al que lo lleva y le cobra por meterse a ese sí sin fianza mejora como dijo él un programa de vivienda y Rodolfo hizo ahí está en 1980 se propone la carrera de urbanismo cuando se ha egresado va tienes idea que no existían ya andan por todo el país y me los encuentro hasta en las playas de jefes de urbanismo en los cabos y demás la línea verde ya fue después pues eran donde estaban los cables de alta tensión y toda la zona oriente que creció a partir de los ochentas pues requería áreas verdes y equipamiento yo creo que eso ha sido un gran proyecto la línea verde y creo el poliducto así es y el otro es el gigante territorio gigante es el que tiene las torres de alta tensión y moverlas cuesta un dineral fuimos el primer estado de una zona metropolitana de América Latina con Rodolfo Landeras para algo se trajo a Nissan y compró los primeros le donaron o compró por barato los primeros 50 taxis eléctricos para Aguascalientes se acuerdan cero emisiones desgraciadamente entre el manejo y demás terminaron vendiendo las otras administraciones pero el futuro es ya no quememos gasolinas y voy a lo que ayer veíamos si seguimos atentando contra el clima yo no entiendo que el presidente esté en contra de la energía alternativa por favor es la tendencia de todo el mundo ya quedaron camino al año 2030 ya no va a haber coches de gasolina y hacemos una 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 refinería en Tabasco que ha costado tres veces más de lo que dijeron lo meten en una zona de manglares pues ha inundado cinco veces y todavía no se inaugura esas son las cosas que no podemos permitir como ciudadanos o como técnicos si ya no va a haber coches de gasolina y luego quitas la energía eólica y dicen hay que feos los respiradores allá de Mexicali de la rumorosa tan re feos quien se le ocurrió entonces le dijo el exgobernador que fue el que los trajo esos ventiladores que no te gustan les surten de energía eléctrica a las zonas sociales de Mexicali así de fácil entonces estos cochecitos iban de haberse acrecentado en lugar de venderlos como chatarra pues alguien ganó ahí vivienda social cuando dijo resolveré el problema de las huertas pero no permitiré ningún asentamiento regular ahí está la salida se promovieron doscientas entre los últimos treinta y cinco años doscientas cuarenta mil acciones de vivienda y si le pico a mi mouse que no está funcionando es este y ahora ya no funciona este tampoco ahí está lo tiene que pensar ah es rápida a contrario censo los resultados de haber iniciado se va a ir poniendo déjale lleno todo hay han dicho uy me regreso los resultados de ese programa de vivienda en mil novecientos ochenta veinte años cuarenta y tres años ahí están se hicieron toda esa cantidad de viviendas y tenemos el primer lugar con menos necesidades de vivienda en el país aunque seamos chiquitos si no lo hubiéramos refleto entonces estaríamos como muchos chiquitos de dieciséis punto siete vivienda en renta el de menos porcentaje necesidades de construcción o ampliación y el problema más grave para mí son las fallas y grietas si seguimos creciendo ahorita lo vamos a ver eso en ese año en el año dos mil once ustedes recordarán se celebró las naciones unidas desde el teatro aguascalientes el día mundial del hábitat y vinieron de muchas partes del mundo y vino el director de hábitat y tuvimos una serie de conferencias que los de urbanismo estaban felices luego yo me traje a un gran señor al presidente de barcelona que fue reelecto presidente municipal cinco veces hasta que se murió de cáncer vino aquí y nos dijo cómo sacó no barcelona ahí donde está el puerto industrial bilbao bilbao estaba lleno de astilleros los astilleros contaminaban todos los dos ríos que salían al mar y se fue yendo para abajo la contaminación ya no quería irse a vivir nadie a bilbao ya hacemos parís le propone la fundación guggenheim poner el guggenheim en bilbao perdón en parís y no lo aceptó como son los franceses y él acepta el guggenheim que fue el arranque en bilbao un museo a quienes hayan ido precioso en construcción y lo contrata porque hay que entender también que en bilbao 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 viscaya viscaya está el banco bilbao viscaya el banco más importante de españa tenían dinero y se traen a los mejores arquitectos de todo el mundo le gorreta hizo el hotel y así el metro lo hizo puros renombrados un poquito lo que pasa en dubai pero eso empezó en españa y nadie iba nadie ni iba a bilbao y ahora bilbao es un punto de turismo importantísimo para ir a visitar a esta tener visión de futuro eso hizo ese alcalde por eso lo religieron cinco veces a la presidenta de valencia aunque le hayan criticado el proyecto a este calatrava ya vamos a valencia ya se iba pero que bruto en el 58 se inunda valencia porque el río pasaba por el centro de la ciudad es un poquito y si aquí de repente nos viene un chorro de agua y nos inunda todo aguascalientes rectificaron el río y lo sacaron de la ciudad y lo que era río lo volvieron un corredor urbano y deportivo y cultural nada más aquí yo siento que este premio es de varios de aquí en 1997 me dieron el premio mundial del hábitat de Naciones Unidas lo dan el día mundial del hábitat ahí estoy con el presidente de Alemania se dio andaba de colado porque fue en Bonn pero el presidente de Alemania sabía que yo era mexicano y invitó al presidente y se dio a la entrega y cuando me dicen que era de frac lo bueno es que los alemanes estaban como yo y encontré un frac rentado y ese premio es de todo Aguascalientes de veras yo siempre así lo siento porque aquí se han hecho muchas cosas y tenemos que evitar que se hagan las cosas mal y siempre uno es lo que le enseñan sus maestros para esto y otras cosas y entender el sector público tuve cinco grandes maestros desde Pedro Ramírez Vázquez es con el que trabajé cinco años aquí estamos en la plaza cuando vino y les donó la lana para construir el colegio de arquitectos atrásito de mí ahí sí se ve el doctor Wagner ¿no? o pusimos una foto equivocada sí ahí está el doctor Wagner el señor que está atrás de mí que tiene la mano en la y fíjense la teoría de él él es psiquiatra y era el psiquiatra de Jan González y Jan González siendo gobernador del Estado de México constituyó el Instituto Auris de Acción Urbana e Integración Social y luego yo trabajé con el doctor Wagner de asesor con Ramírez Vázquez y me dijo usted me ha de decir por cierto no se quitaba los psiquiatras tenía un camastro y nos ponía ahí a investigar pero pero nos dijo ¿sabe qué hace un psiquiatra en en urbanismo? pues es fundamental las ciudades aparte de ambiente agua y energía es los quienes los habitan y véanlo ahorita la drogadicción la violencia todo eso tiene que ver con la psiquiatría y la psicología social eso tenía que hacer un psiquiatra ahí ese fue mi segundo jefe yo de recién casado se acordará Ceci cuando tuve el primer niño llegué feliz a trabajar y me dice mi jefe subsecretario Oscar ese niño tan indefenso te va a dominar ese niño que no sabe ni hablar ni caminar ese niñito así es el ser humano va evolucionando y me dio un gran consejo me dijo tuvimos tres hombres cuida la adolescencia de tus hijos la edad media que dicen que fue la época perdida de la humanidad no es cierto esos 700 años si no me falla la memoria la adolescencia es donde se terminan de formar los jóvenes que van a ser adultos habla con ellos porque los jóvenes y el otro día le decía un amigo mío por aquí presente habla con tu hijo de 14 años porque a mí me dijo entre 14 y 16 años agárrenlos en serio porque antes de los 14 nosotros somos sus supermanes oye tráeme esto oye tráeme esto otro y a los 14 y a los 14 13 años ah ve tú y luego se vuelven reciegos rejegos y ¿saben por qué? porque no les hacemos casos como papá y a mí eso nunca se nos olvidó hacerse y a mí lo que nos dijo el doctor Valer me dijo a ti te tocan porque son hombres a los 14 15 años llévatelos contigo un viaje a donde quieras solos en coche maneja hoy los hasta emborráchate con ellos dales educación sexual porque se embaraza una muchacha a sus 14 15 años y si fueran mujeres le hubieran tocado a mi esposa y perdón que lo diga pero todo eso es que también las ciudades tienen que ver con el sentido común y la naturaleza humana de cómo pensamos mi otro jefe obviamente fue Rodolfo Landeros ahí tenía yo 29 años ese chavito me permitió ser el primer secretario de planeación y desarrollo de un estado y no nomás desarrollo urbano me dijo oye porque él yo lo conocía fue mi padrino de bodas pero lo conocía desde antes me llamó y me dijo Oscar yo lo vi en Hacienda yo estaba en presidencia entonces lo visitaba seguido me habló y me dijo yo sé que tú sabes de esto quiero que hagas un SPP y una y una y una este asentamientos humanos junta y obras públicas me dijo un 28 de diciembre me acuerdo de los santos inocentes no me contesto ahorita te veo en tres días en Aguasinsa el 2 de enero y me respondes y lo que son los gobernantes con sentido común como él llegué y regresé y bueno pues yo había trabajado en Saob y en presidencia y sabía hacer esquemas de planeación programación y hago una secretaria iba a llevar planeación organización desarrollo urbano programación y presupuesto y él me había dicho y obras públicas y ahí sí llegué y le dije Rodolfo no porque una cosa es normal y otra cosa es ejecutar y si te pones a normal y ejecutar no ni uno ni otro el constructor anda preocupado porque acaba el sistema de riego y el plenador anda para que se haga mejor manté la secretaria de obras públicas y aumentale la construcción de vivienda que quieres hacer ahí y se hizo la secretaria de obras públicas y vivienda popular y el tiempo pues dio la razón pero Rodolfo Landero fue mi mi tercer gran jefe el cuarto que ahí estoy con mi hijo de 16 años Oscar esta foto es 15 días antes de que nos lo mataran por eso hay que cuidar el asunto ahorita también y Luis Donaldo Conocio era un mexicano del esfuerzo como él decía después del esfuerzo su padre era gerente como de la ganadera pero allá en en este en Sonora en Magdalena de Quino y esos son los años Magdalena de Quino y le dijo papá desde el cuarto de primaria fue el mejor alumno del país y tiene una foto donde el presidente López Mateos acuense en la campaña le está entregando un premio le dijo papá quiero estudiar economía ay que bien hijo en donde pues en la mejor escuela de economía de México el TEC de Monterrey oye pues yo no tengo para pagarte esos son como estás educando a los hijos papá este usted nomás págueme la mitad del primer semestre yo me encargo de la otra mitad y después se falta ir de Monterrey obtuvo una beca porque venía con excelentes calificaciones desde siempre y el TEC tiene un esquema le da media beca al que es buen estudiante de arriba de nueve y medio de promedio pero si el estudiante a su vez hace algo dentro del tecnológico le dan la otra media beca y en esa época no se siga viendo había edificios donde llegaban los estudiantes de provincia a estudiar y ahí tenían ARIA entonces había un interventor estudiante como ellos de muchos de Aguascalientes de mi hermano que cuidaba que los muchachos estuvieran ordenados que no armaran desórdenes y que llegaran y no se colaran por las ventanas con eso sacó la otra parte de colegiatura y desde el primer año fue el mejor promedio de economía en el TEC de Monterrey los cinco de ahí se gana una beca y lo estoy extendiendo porque tenemos que cuidar quienes nos gobiernan y para qué nos gobiernan ahí gana una beca en la Universidad de Pensilvania y estudia la maestría en desarrollo urbano y vuelve a ser el primer promedio de su generación en Estados Unidos de ahí lo mandan al Instituto de Ciencias Aplicadas a Suiza pero a Austria y también el mejor estudiante un amigo lo conecta con Rogelio Montemayor que era subsecretario ya y él lo conecta con Salinas y se lo trae de director de programación y presupuesto pero eso fue un agente de esfuerzo no sé si sabe me hablaba a las seis de la mañana yo era el director jurídico oye qué pasó con los Chimalapas ahí los Chimalapas en Oaxaca y así y saben qué adquirió una cultura todo el día escuchaba en su oficina óperas con sustancia en Austria pero y así fue por eso pues el gobierno funciona porque también hay que ver no solamente que cuiden las cosas sino quién las pueden cuidar yo reconozco en Rodolfo Landeros hizo un equipo joven que nos dio la oportunidad ya teníamos experiencia Miguel ya había estado con García Ramírez ya había sido director del penal de aquí de la salida Calvillo y yo llegué y termino llego y le digo aquí están las funciones ya te acepté oye tú eres tú eres el que sabes yo sé que tú sabes le hablaba don Joaquín Cruz oye aquí está Oscar ya te había platicado vamos a crear una secretaría nueva mándale al Congreso hoy mismo con las facultades que te propone Oscar así se fue híjole a los dos y el día siguiente porque se aprobaba a los tres días pues llego y le planteo una organización Oscar ya te dije cómo te organizas ese es tu problema tú sabes de eso por eso te invité pequeño yo tenía 29 años y ya se aprueba y voy y llego quien iba a ser los cinco directores el procurador de desarrollo urbano y el subsecretario te lo dije tú sabes con quién ah tú me respondes a mí si quedan mal tu gente el primero que se va eres tú porque tú lo seleccionaste eso es pensar con visión y con sentido común yo realmente mis más grandes maestros son mis padres fui el primer hijo profesionista en Ibero Derecho todos fueron comerciantes ahí están en mi examen profesional mi papá llegó a cuarto de primaria y fue presidente municipal de Aguascalientes y uno es como decía el doctor Balmer el psicólogo lo que mama y mamás desde niño con tus padres con tu madre y digo todo esto porque la política es de sentido común es de principios y está en riesgo si siguen haciendo a nivel nacional y mundial barbaridades y llega un señor como Trump y dice que el cambio climático es cuento chino que mundo país estado y ciudad le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos todos los aquí presentes nuestros padres nos enseñaron a trabajar y nos dieron la posibilidad de educarnos y yo yo estuve en escuelas privadas como el marista pero estuve tres años en primaria en lo que es la casa de la cultura en la tipo y era una educación de primera por eso lo que ahorita pasa no puede tener ya no puede seguir yo me eduqué la mitad de primaria en el marista pero la tres cero es esto en la tipo y teníamos tecnologías y teníamos muchas cosas entonces yo yo aquí lo dejo quise hacer este recuento de como me volví urbanosaurio sin querer igual que muchos de los de aquí como muchos de ellos me han ayudado y el futuro del mundo es urbano pero se nos está olvidando también el medio rural de donde vamos a comer y tenemos que ver por todo tener responsabilidad nosotros nosotros pueden decir no yo ya trabajé ya que vámonos a la goma no mientras estemos en este mundo tenemos que actuar con responsabilidad y con sentido común y doy un dato cuando yo fui secretario de planación aquí en el año 80 se perforaban los pozos en la ciudad de Aguascalientes a 60 100 metros 120 y antes cuando cuando yo nací y mis abuelos vivían también aquí en la ciudad acuérdense que en el centro de la ciudad había pozos artesianos el agua salía flor de tierra estaban las huertitas de las casas entonces este es un tema muy importante pero a ver a ver aquí si te identificas nada más por favor como nadie quiere yo me llamo Erick González yo soy médico soy médico forense pero también soy de aquí estudié aquí yo nada más quiero comentar no reclamo ni reproche a mí me hubiera gustado mucho que usted fuera gobernador de Aguascalientes hace 20 años no 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 es política no es política yo iba a votar por usted gracias Aguascalientes sería otro en el momento en el que yo vi que usted no se iba yo pude prever qué iba a pasar todo lo que está pasando en Aguascalientes en cuanto a vivienda movilidad o sea el oriente está rebasado el transporte público no no se le dio la prioridad eso de los metrobuses que comentó es una maravilla el metrobús yo viví 10 años en la Ciudad de México estuve trabajando ahí y ahí hacía la especialidad y el metrobús es una maravilla el cablo bus que tanto ha sido criticado ahora tuve oportunidad de conocerlo y también es una maravilla el metro pues no se diga es algo que es aquí a lo mejor inviable pero lo del metrobús en los anillos está muy bien y bueno ya para terminar otra cosa que también debemos de reflexionar todos veo aquí que hay muy poca gente de menos de 40 años ojalá que podamos nosotros replicar lo que dijo lo que dijo el maestro López Velarde lo que dijo nosotros tenemos que replicarlo a los jóvenes a nuestros hijos a nuestros alumnos si somos maestros hay que salvar aguascalientes hay que recordar también al al doctor Miguel Ángel de Quevedo lo que hizo en la Ciudad de México él también ya había se había adelantado 100 años a esa época de Porfirio Díaz en donde tenemos que arborizar las ciudades no dejar que sea la plancha de concreto como comentó el maestro López Velarde y no dejar que no quiero otra vez politizar pero los que quieren gobernar la ciudad no dejar que ocurra lo de las avenidas que está pasando en las avenidas Américas es un bar grandote Venezuela Carreras es un bar eso que dijo también del doctor Wagner de que tenemos que cuidar a nuestros hijos hay bares por todos lados hay un presidente municipal que no quiero decir su nombre pero la avenida de las Américas redujo la banqueta de 3, 4 metros creo que a un metro y medio la dejó para que pudieran estar siendo los coches coches que son conducidos por gente que se va a meter a los bares y luego sale y ocurren las desgracias o sea el alcoholímetro aquí no sirve para nada pero nuevamente muchas felicidades y ojalá que estas pláticas se puedan replicar cada vez más frecuentemente todos los sábados aquí te están todos los sábados los temas diferentes gracias Juan José gracias gracias maestro López Velarde yo quiero realmente agradecer su su visita su conferencia su plática y quiero agradecer la ilustración que nos da a todos los que estamos aquí sobre la historia del urbanismo y nos damos cuenta y nos damos cuenta que mucha gente antes que nosotros que nos precedió hicieron muchas cosas por la universidad hicieron muchas cosas por el estado y me alegra mucho que en este ciclo de conferencias se hagan todas esas reminiscencias porque tenemos que reconocer aquellos que nos antecedieron con el fin de que se conozca la historia real y verdadera del crecimiento del desarrollo de la ciudad es un agrado escucharlo la parte histórica la parte legal la parte urbanística llena de anécdotas y por último quisiera reconocer muy muy de muy alta manera la manera en que dirigió usted por mucho tiempo la secretaría de planeación que nos quedaba claro a los que trabajamos con usted nos quedaba claro que era una 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 presión fuertísima pero no sabíamos cómo usted se echaba un compromiso de organizar un hábitat recién llegado al gobernador casi sin recursos con muchos esfuerzos y todo eso en un tiempo llevó a Aguascalientes a muy alto nivel ha decaído un poco la planeación ha decaído un poco la fuerza del gobierno en temas urbanos sin embargo pues gracias a los que nos anteceden gracias a las leyes y gracias al sustento jurídico yo considero que Aguascalientes es una de las ciudades más ordenadas yo he realizado proyectos en otras ciudades y es un tormento porque no hay orden no hay fundamentos legales y todo se arregla muy fácil ante ante los municipios y de una manera que no es posible trabajar aquí en Aguascalientes hay mucho orden jurídico mucho orden este hay mucha disciplina los controles del agua de los usos de suelo y todo eso no es de ahora todo eso viene con el orden que se ha manifestado a través de los gobernantes y de las áreas jurídicas que usted nos ha mencionado así es de que gracias por estar aquí gracias por ilustrarnos cada vez y bueno es un gusto escuchar este tipo de cosas muchas gracias le contesto a ti y a Erick porque está relacionado no podemos quedar callados seamos o no autoridades saliendo de aquí vamos a ir a algunos estamos juntando las tres colonias Herradura Vergeles y Campestre con los candidatos a presidentes municipal a diputados locales federales senadores y vamos con una intención nos preocupa la zonificación que se le está dando a nuestra zona de esta área de la ciudad nació como granjas granjas campestre fraccionamientos campestres vuelvo a reiterarle la primera casa fue la quintita la que la hice yo la que era de mis papás y ahí terminé antes de irme a México donde está en al principio el 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 que hubo en el año en el año 68 después del campestre todo lo demás eran granjas aquí estaba el rastro y estaban las 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 lecherías vamos a tener una reunión porque si los bosques fue rebasado que es un fraccionamiento de tipo medio pero nació como tipo medio habitacional ahora es el centro comercial bosques y tú tienes tu casa y al hasta tu cochera te la quitan pero no no hay no puedes poner comercios y boutiques y farmacias si no hay estacionamiento o sea no hay estacionamiento en los bosques ya para ir a un consultorio hay que dejar los cinco cuadras aquí mi mi concuña este sabe como que le pasa entonces tenemos que cuidar eso los terrenos en vergeles donde mi suegro le regaló su terreno eran de tres mil trescientos metros y lo dividió en tres hijas mil cien a cada uno porque en mil novecientos sesenta eran granjitas pero la urbanización de tierra los colomos hemos ido metiendo el pozo tronó en el año este ochenta y dos que era un pozo agrícola lo repercura lo se reperforó con aportación de los colonos ya volvió a tronar o sea no podemos meter pensar que ahorita andan queriendo como son lotes de tres mil metros todavía valdíos algunos cuántas torres de habitación caben ahí en el campestre porque aparte están llegando aquí a los bosques y te compran cuatro casitas y hacen un edificio es el terreno más barato comercial de México ahorita en BUN llegan al señor le dan cuatro millones por su casa de quinientos metros y al lado y de repente sacan una torre de cuántos metros dijimos veinticinco ahí en primer anillo noventa metros de altura o sea está bien para aventarse en paracaídas pero pero yo sí creo que así como ahorita varios de aquí vamos a ir ahorita a la reunión de los colonos con los candidatos pero no más es decirles exigirles si son ratificados como presidentes municipales si son electos diputados pues les tenemos que ir a reclamar a mí que me reclamaban y si algo de algo me queda de gran satisfacción que cinco años del senado y me me aislé hasta de mi familia llegué a durar quince días en la selva la pandona peleando por los más pobres de los pobres que son los 10 millones de indígenas y cuando menos un día a la semana iba un día o dos o tres a la negociación de la guerra y si hubieran matado a Marquez no se hubiera acabado estaríamos peor ahorita entonces este pues hay que también hacer valer la función ahorita veo el nuevo código urbano ayer me no lo ha visto el es tercero o cuarto tercero código urbano es el tercero se acaba de publicar ya me lo aventé ayer hasta me regañó porque no platiqué con ella en la noche me piqué y me puse a ver hay cosas buenas muy buenas de avanzada nuevas pero ¿cómo las van a aplicar? ¿quieres gasolinera? un kilo ¿quieres casinos? yo puse en el código urbano que me tocó hacer acuérdense que no hubiera casinos en zonas habitacionales que estuvieran en las en los corredores suburbanos de la ciudad la salida a México a Zacatecas este colosio tiene tres casinos en un centro comercial el día que empiece una balacera el de ¿cómo se llama? el de aquí de Altaria los casinos no deben de estar ahí son las cosas que como ciudadanos el poder ciudadano se debe de empoderar y nos deben de respetar porque si no pues bonita cosa ¿qué les vamos? y luego nuestros hijos no quieren participar el 54% de los jóvenes no votan por ningún partido aquí tengo alumnos de derecho creo que por allá primero día de clases y día aquí 30 años clases noveno semestre de derecho primera pregunta ¿quién conoce los 11 municipios de Aguascalientes? levantaban la mano uno o dos de grupos de 35 y somos un estado que puede ser un municipio chiquito de otro estado segunda pregunta les decía yo pues conozcan sus sus municipios denle la vuelta al estado para que conozcan sus problemas pero yo creo que la tendencia en el mundo es la ciudadanización de la política a mí me sirvió mucho yo trabajé con Colosio me dolió mucho que mataran a mi amigo y por eso terminando de senador me fui a Oxford Inglaterra a una beca que me dieron y ahí aprendí en el año 2000 hace 23 años la tesis política del maestro que fue mi maestro Anthony Giddens Anthony Giddens es el de la tercera vía eso es para lo que tienen que reflexionar ni izquierdas ni derechas vean como los partidos ya están cambiando en el mundo desarrollado los que quieren ser siguen siendo dictaduras China lo va a seguir siendo es ni izquierda ni derecha el centro social por eso es la tercera vía el centro social con gobiernos ciudadanizados y está funcionando y les doy un ejemplo y con esto termino creo que hay nomás uno que levantó la mano sé si no me dejará mentir llegué a Inglaterra Inglaterra ¿saben cuántas universidades este privadas hay en Inglaterra o públicas? nada más hay dos privadas dos este Eton donde estudian los nobles y no recuerdo si es Wharton la otra Warwick todas las demás son públicas no le cuestan al al pueblo tú pagas con tus impuestos y tus hijos estudian en Harvard perdón en Oxford en Cambridge gratis ah pero desde primero de secundaria me acordé de mi escuela federal tipo mi hijo llegó conmigo el que ahorita es notario de 11 años a primera y secundaria escuela gratuita que les dan lo que yo perdí yo me acuerdo en la escuela pública de aquellos maestros nos daban talavertería electricidad carpintería ¿por qué? hablo de equipamiento urbano es parte de las ciudades ¿por qué? porque este no todos tenemos que ser licenciados yo para que como abogado notario quería un licenciado que me escribiera en la computadora yo hago los contratos y que el técnico medio los pase ¿para qué quiere los doctores doctores aquí está Chava que sean médicos para que les pase el instrumental para eso requieren técnicos medios en medicina entonces eso eso lo aprendimos y en este momento fíjense llegamos a Londres lástima que no guardé la cartita pero eso me gusta repetir los buenos ejemplos a los tres días nos llegó una carta que decía bienvenido al Reino Unido usted está en la Universidad de Oxford gratuitamente su hijo el de primer secundario está en la escuela tal que estaba a 10 cuadras tiene su médico de barrio lo que perdimos aquí los médicos los centros de salud que había médico de barrio que lo va a atender gratuitamente y a su familia y si él no le puede resolver el problema gratuitamente lo manda a segundo o tercer nivel de atención eso es democracia social y el teniente de Scotland Yartal que vive en su colonia capitán en mi colonia viviendo si tiene un problema de seguridad ahí está su teléfono háblele eso es primer mundo social a eso tenemos que aspirar y yo espero que nuestros hijos y nietos lo vean por eso dije tenemos grandes retos estoy muy orgulloso de Aguascalientes pero que si nos volvemos a juntar en 40 años y esto es un desastre como Guadalajara pues ya creo que ya no había nadie a ver Ingrid bueno Oscar pues muchas gracias por la plática es súper interesante y yo creo que son problemáticas que vivimos todos que los percibimos todos y yo me gustaría preguntar nosotros como ciudadanos ¿qué podemos hacer para tratar de solucionar esto? porque yo sí creo que aunque haya excelentes urbanistas excelentes no sé arquitectos lo que sea o sea quedamos indefensos ante los políticos o decisiones políticas que por unos pesos por a lo mejor por no sé por intereses personales o favoritismos ¿sí? no sé acaban con estropear ¿verdad? todo lo que es medio ambiente este el lugar donde vives y todo tú señalas bosques y es de veras este triste ver que permitan un desarrollo urbano cuando no hay los medios que están ahí ¿verdad? por ejemplo también en primer anillo que van a hacer ese edificio Mazarik que está ahí que es una torre gigantesca y yo veo la vialidad y digo ¿qué va a pasar aquí? entonces como ciudadanos como personas ¿qué podemos hacer? y no por falta de ¿cómo se llama? pues sí a lo mejor de conocimientos sino más bien ante esas políticas públicas ante los políticos ante esos que dan permisos ¿qué podemos hacer? primero no tener miedo y no es que esté recordando a alguien organizarnos las juntas de vecinos son obligatorias de acuerdo a toda la legislación municipal en todas las colonias constituir la junta de vecinos con gente de diversa formación que defienda la colonia la junta de vecinos y es lo que vamos a ir a hacer ahorita nosotros exigimos la reunión a los candidatos porque ya vimos que están queriendo hacer bosques cerradura etcétera pues edificios condominios si no tienen la infraestructura no tenemos agua pero bueno lo primero que te digo es no tener miedo y organizarse porque ella está siendo afectada muy fuerte en una casa donde vive muy feliz y invirtió muchos años de trabajo en su marido y él y le ponen un edificio ¿cuántos pesos tiene? 8 aquí dice no me dejará mentir yo estaba recién salido de la escuela entré a trabajar a presidencia me metí a la legislación urbana y qué bueno que pude hacerlo y luego me enteré que me fui contra un no paisano por una gente muy arraigada en Aguascalientes participo en la ley de asentamientos humanos federal primera y en la ley de desarrollo urbano del lícito federal y con mucho esfuerzo dos créditos recién casados de Foviste y Yiste que fueron los primeros conjuntos compré una casita ahí junto a CU en Copilco y Universidad una casita bonita me compré con dos créditos y de repente empiezo a oír maquinaria era un régimen en condominio de diez casitas horizontales y empiezo a oír ruido de maquinaria y voy y digo eran las bodegas de Brandy San Marcos por eso digo que tenía que ver con algún uno de aquí se acabó el Brandy San Marcos y la bodega en la esquina de Universidad y Copilco querían hacer y lo hicieron un centro comercial voy yo a ver el proyecto me entero que que mi casa nuestras diez casitas estaban así entonces autorizaron un centro comercial de cinco niveles pegado a nosotros ¿cómo te hicieron a ti? y entonces yo inauguré la ley de desarrollo urbano y el regente me la dio y no porque me conociera porque teníamos la razón descubrí a Mario Shednan el que luego nos hizo el Parque Ures Mexicano ese mejor arquitecto ambientalista de México y él me hizo una pericial de cada de cada estación del año cómo se comporta la sombra y la ventilación de tu casa con eso pues iban a reventarnos a diez edificios la persona que era amiga de mi papá oiga yo tanto que conozco a mi papá don Acero Ortiz Garza por decirlo y el cabrón ya no está le regaló un aire acondicionado primera casa me había hipotecado a veinte años y me regalaban y nomás frío no caliente dijo oiga y la sombra que iba a hacer en las casitas pues quiero decir es que gané el primer el primer recurso de revocación contra una autorización de una delegación otorgada por el regente y muy sencillo Mario Shednan con un estudio de iluminación ventilación y clima obligó a que la construcción se piramidara junto a nuestras casas en pirámide para que entrara el sol y entrara el viento y lo ganamos y si un día van por Copilco y dan la vuelta hacia donde eran hermanos van a ver que el centro comercial por atrás está así y hay 10 casitas no tener miedo y ahora necesitamos que las juntas de vecinos funcionen y exijamos a la autoridad del partido que sea que haga las cosas bien si no no lo vamos a levantar y ya no nosotros en 20 años nuestros hijos no creo que aguanten una ciudad de 3, 4 millones de pesos de gentes esos son los que se dan pero yo creo que hay que cuidarla por eso escogí ese tema con Ingrid porque creo que otra vez el destino nos puede alcanzar así como se oye muy fácil vamos a densificar por eso dicen lo de los bosques ahora que con los terrenotes de acá oye cuántas hectáreas libres hay entre el primero el segundo y el tercer anillo en la ciudad zona metropolitana de Aguascalientes podemos hacer otro Aguascalientes sin necesidad de irnos a Peñuelas y a Cocío los viñedos y todo yo lo prohibí y por eso me fui porque en el momento que me dieron orden de que autorizara después del arroyo de San Francisco renuncié al año de mi segundo periodo y me fui a México me invitó a Infonaví y me fui a trabajar en la vivienda social de nuevo entonces yo creo que es no tener miedo desgraciadamente pues luego dices que yo trabajo para esto primero mi trabajo y no vamos a perder vamos a exigir y ahorita vamos a ir ahí ahorita vamos a ir ahí a una reunión de vecinal y me van a acompañar algunos para decirles a ver se acaban de publicar el programa parcial de desarrollo urbano de la zona universidad bosques toda esta zona y que ya se acabaron los tipos de fraccionamientos y la intensidad de usos del suelo ¿verdad Oscar Carlos? o sea ya no antes decías habitacional de tipo medio habitacional residencial campesas ahora es de todo y el programa parcial que nos invitaron a opinar de ellos y ya se publicó el 14 de enero dice que pueden hacer ahí edificios de 25 pisos por si algo si nos dejamos entonces lo que le vamos a exigir a las autoridades que realmente las consultas sean de a de veras yo les mostré como consultamos el código urbano en los 11 municipios aquí Pati estaba y varios de los que están aquí o sea tenemos que exigir así como nuestra alumna brillante de urbanismo que lleva 3 años reelecta de procuradora de desarrollo urbano en Tampa, Florida que no es ninguna ciudad sencilla y la han reelecto a la población aquí ya yo puse la primer procurador de coronas populares la quitaron ya la volvieron a poner pero no la debían de haber puesto al 15 de enero ¿verdad? no la han puesto porque no hay dinero la procuradoría donde podríamos ir a meter una denuncia con la coadyuvancia legal del señor procurador y ahorita lo vamos a plantear que van a estar los legisladores locales y federales oye ahí está la procuraduría ya tenía que estar funcionando y dicen que porque no hay dinero ah pero hay dinero perdonando para traer a los mejores cantantes del país ¿eh? entonces yo creo que a mí mi padre me enseñó a decir las cosas como son y a trabajar entonces yo les agradezco su presencia veo muchos amigos señores nos tenemos que unir nos tenemos que unir para las cosas que me da tristeza lo que le pasa a Ingrid porque sé cuántos años tiene viviendo ahí como a mí me daría tristeza en frente de mi casa de ver que que tenemos una casa y nosotros metimos fíjense metimos hace 10 años que pavimentamos las calles y los drenajes que no había y metimos la línea morada hace 10 años con nuestro dinero de los colonos ah pues no funciona porque la plaza la planta de tratamiento de depósitos no la han conectado ya tenemos las raíces nomás conectar para nuestros jardinos agua tratada que sale más barata que el agua potable fregando jardines de mil o dos mil metros con agua potable cuando tenemos 10 años con la red es una cosa que no podemos dejar que sigan pasando y cuidemos a nuestros hijos y a nuestro estado y a nuestra ciudad y a nuestro país pues muchas gracias muchísimas gracias le agradezco al maestro Oscar López Velarde Vega por esta participación tan interesante y sobre todo por la reflexión que nos deja sobre nuestra ciudad en este momento cedo el uso de la palabra al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión y vinculación pues únicamente reiterar el agradecimiento al maestro Oscar López muchas gracias maestro Oscar López Velarde por su participación sin duda llama a la reflexión sobre temas importantes y también creo que nos queda esa idea de que no tenemos que tener miedo a exigirlo que pues es nuestro derecho muchas gracias por su participación y creo que viene además en un momento muy adecuado sin entrar en más Honduras pero sobre todo el tema de unir a la sociedad en temas que para todos son importantes gracias por su participación en verdad gracias gracias un gusto gracias